Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá Voy a aclamar, voy a aclamar, voy a aclamar, sé que algo sucederá Sucederá, 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 sé que algo sucederá Levanta una alabanza, por encima del problema Levanta una alabanza, y algo sucederá Si te muero, sé que te hallaré, si te llamo, me responderás Si a ti creo, siempre me oirás, algo sucederá Cosas que el ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado Sucederá, sucederá algo, sucederá Sucederá, sucederá, sucederá Sé que algo sucederá Mis rodillas están provocando el cielo Mis rodillas están provocando el cielo